Hoy voy a contarles una de esas historias que tocan el alma, se trata de la historia de una alta ejecutiva que decide renunciar a su puesto, que era presidir Facebook en Colombia para irse a ayudar a alcanzar los sueños de sus hijos. Su hijo quiere jugar en la NBA, su hija quiere ser actriz de Hollywood. Veamos esta historia. Cuando pensamos en nuestros sueños, creemos que tenemos que hacer a un lado temas familiares o temas profesionales. En mi caso, soy una convencida de que todo se puede y todo se puede al mismo tiempo. Dejé la compañía de Facebook hace un par de meses, precisamente para seguir emprendiendo y seguir acompañando a mis hijos en el logro de sus sueños. Una quiere ser actriz famosa y empezó a estudiar ya en Los Ángeles. Y mi hijo Nicolás, quien quiere ser el primer colombiano basquetbolista que llegue a la NBA. Muchos pensaríamos, estoy un poco loca, pero definitivamente cuando uno tiene claro los sueños personales y los sueños de nuestras familias, las cosas en la vida empiezan a tornarse totalmente diferentes. Empiezas a tener mucho más sentido de lo que tú haces en el día a día. Los negocios también empiezan a salir porque hay mayor claridad en esa pasión que es lo que uno quiere hacer cuando crezca, como le decía yo a mis hijos. Y definitivamente eso es lo que estoy hoy en día, pudiendo soportar, apoyar, facilitar ese camino para ellos al mismo tiempo en el que yo, en mi vida profesional, logro seguir inspirando mujeres en el ámbito profesional, pero también acompañando compañías en toda su transformación digital. El mundo digital ha estado cambiando y yo sí que he sido una persona que lo ha evidenciado y vivido todo este tiempo. Desde el año 98 empecé con mi emprendimiento digital y hace un par de meses tuve la oportunidad de retirarme de Facebook, compañía en donde tuve la oportunidad de crear o abrir la operación aquí en Colombia. Durante este tiempo he podido notar cómo los diferentes emprendimientos y compañías de negocios necesitan tener acceso a plataformas tecnológicas que les faciliten poder tener el contacto con las audiencias. Facebook definitivamente es una plataforma que facilita ese contacto. Tiene más de 24 millones de colombianos y tiene más de 1.6 billones de personas a nivel mundial. O sea que tu negocio puede ser local, puede ser nacional o puede ser internacional. Y las personas de tu target definitivamente las puedes ubicar y contactar a través de esta plataforma. Muy importante poder definir este target, muy importante poder definir el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo de negocio real? ¿Quieres vender? ¿Quieres generar leads? ¿Quieres generar tráfico en tu sitio web? ¿Qué es lo que tu negocio necesita? Esa es la pregunta que debes hacerte y poder contestar a través de esta plataforma que te brinda muchísimas herramientas para generar eficiencias en tu negocio.